¿Qué es el Congreso de Buenas Prácticas? ¿Qué es el Congreso de Buenas Prácticas? En el rock nacional se encuentra parte de la clave de la genética del ser argentino y está bueno que los chicos a través de estas canciones puedan releer y reescribir la historia de nuestro país. Así que de eso se trata. ¿Cómo surgió y si se esperaba en esta premiación? ¿Qué es el Congreso de Buenas Prácticas? Todos los otros eran docentes. Así que bueno, fue un premio también para ellos por el esfuerzo de los ensayos, de ensayar esta canción y fue muy lindo ver a chicos tocando el bombo, tocando guitarra, tocando flautas, armónicas para instrumentar toda esta canción. Y antes, previo a esto, un saludito de Luis Alberto Espineta que nos dejó hace un par de años dedicado al coro de San Marcos, el coro de Cantando el Rock Nacional, que cantaba en uno de sus temas, tirándole buena onda por el proyecto y demás. Así que era propicio proyectarlo para tener de alguna manera también traer la figura de Luis, que siempre es un referente tanto en lo musical como en la literatura y en la música popular argentina. ¿Incentiva a los jóvenes esto? Sí, yo creo que sí. Es más, muchos chicos que no venían a la Escuela de Música, una semana y media o dos antes de esta presentación, que fue el martes pasado, se llegaban al taller para probar, para decir, bueno, yo podré cantar un poco más agudo. Hablábamos de las tonalidades de la canción y demás. Y bueno, fue toda una novedad encontrarme con gente aquí en la Escuela de Música que no venía habitualmente, pero que esto de la canción motivó el hecho de que muchos chicos empezaron a tocar instrumentos. Descubrimos a percusionistas que tenían muy buen tempo para tocar y que se llegaron al taller y se incorporaron en la canción. Así que fue muy productivo. ¿Cuesta dar ese primer paso y descubrirse a sí mismo como músico? Sí, yo creo que sí. Cuesta porque, bueno, en la edad que están los chicos, sobre todo en sexto grado, ya en las puertas de la preadolescencia hay un montón de inhibiciones. Pero yo creo que la canción tiene, sobre todo esta obra, Muchachos de Papel, tiene una magia que los artistas siempre decimos, bueno, que existe en ciertas obras, eso de que no te cansás de escucharla, no te cansás de interpretarla. Los chicos, muchos nunca la habían escuchado y es como que hubo una especie de fascinación luego con la canción. Empezaron a ver que se podía hacer una introducción, que se podía cantar, ellos cantando todo el estribillo. Fue realmente emocionante y ver además los trabajos que hicieron previos y posterior a los ensayos. Collage, con lo que iba disparando la canción, con la tapa del disco de Almendra, con ese hombre con la sopapa clavada en la cabeza. Todo lo que disparaba a nivel, no solamente literario, sino en otras artes como la plástica, lo que han podido escribir. Así que me parece que está muy bueno todo lo que se generó alrededor de esta presentación. Y lo que se viene pensando, por otro lado, el próximo CD, el próximo material discográfico de San Marcos Canta. Exactamente, sí, en la Escuela de Música y en el estudio estamos ya preproduciendo lo que va a ser el segundo material discográfico de San Marcos Canta, con nuevos artistas, incorporando nuevos artistas. Y con una vuelta de tuerca que es llevar a artistas que sabemos que están identificados con ciertos géneros a cantar otro tipo de canciones. Va a haber canciones de Aristimunio. El primer disco estaba asignado un poco porque eran canciones muy populares y canciones que la gente conocía en este disco. Va a haber el desafío de que quizás alguien que canta folclore pueda cantar algún tema de, suponente, de Aristimunio. Que es otro tipo de artistas alternativo y la idea es tener esa búsqueda. Que la gente que viene descubra otro artista que es de un género que teóricamente no había explorado y que pueda apropiarse de esa canción desde, por supuesto, su impronta. Ese es el desafío musical que tiene este trabajo y para la gente que va a escuchar, que pueda descubrir nuevos artistas, artistas bruguayos, latinoamericanos, que no son de los más difundidos. Ese es por el impronta de este nuevo trabajo. Pensando en lo local, digo, la idea no es repetir artista. Exactamente. La idea es que sean 10 o 12 artistas nuevos, nuevos en el sentido de que nunca hayan grabado. Acá en San Marcos hay muchos músicos que no grabaron en el primer trabajo, pero que ya tienen su grupo y han grabado y han tenido la oportunidad de vivir qué es grabar una canción, qué es producirla. La idea es darle la oportunidad a la gente que sabemos que le gusta... Que no hizo nada. Que no grabó y que sabemos que les gusta la música, que puedan no solamente grabar, sino vivir lo que es la producción de una canción, la elección, por qué elegirla, cómo interpretarla, de dónde abordar la temática. Y eso, bueno, es un desafío tanto para los docentes, para mí como docente, y para la gente que va a trabajar también en la producción del disco. ¿Y el perfil va a ser ese? No darle espacio, o no tanto a lo tradicional, sino buscar otro estilo de música. Exactamente, porque la idea es que tengan también un fin educativo el trabajo, más allá de que demostrar a los artistas, es que estos artistas y estos nuevos músicos pueden descubrir otro género y apropiarse de otras músicas que son tan importantes como las que ellos escuchan. Tantos saltos, tantos rápidos, llenar esta conclusión, otra noche sin tu amor, daría todo lo que tengo, voy a una carta tuya, voy a un alfoto del monstruo. ¡Gracias! 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 Nos vamos a ir a la pausa, pero antes les dejamos una información, esta tiene que ver con la Municipalidad de Marcos Juárez. Examen psicofísico para transportistas en Marcos Juárez. La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Marcos Juárez y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte informan que a partir del mes de agosto, el examen psicofísico de la Licencia Nacional Habilitante para Transportistas de Cargas y Pasajeros se realizará en el Centro Periférico Nº 1, General Paz y Quintana de la ciudad de Marcos Juárez. Para solicitar turnos, teléfonos 013-472-458-424 de lunes a viernes en el horario de 7 a 13. Primera pausa del programa, ya venimos enseguida, hay mucha más información. No se vayan.